Vamos a dedicarle este número a este gran pueblo dominicano que nosotros nos sentimos orgullosos de ser siempre y de poner en el alto en nuestro país, donde quiera que nosotros tocamos. Se lo vamos a dedicar con todo nuestro aprecio a un grupo de amigos de la discoteca allá de Monte Carlos en San Cristóbal para Ramoncito Díaz, su familia, con todo nuestro aprecio y cariño, y también para Fermín Mejía. Y para la familia de todos nosotros, que todavía algunos no hemos podido verla, pero que vamos a ir ahorita después del show. Especialmente la mamá de Rolando y la mamá de nosotros y nuestros familiares, que vamos a ir ahorita a saludarlos. Así que reciban el beso del Conjunto Quisqueya. Y este próximo número se lo vamos a dedicar a nuestro amigo Guerrero, que se encuentra por aquí con nosotros en esta tarde. Augusto está por aquí. Es un número que causó furor en estas Navidades en Puerto Rico y en Nueva York. Aquí no pudimos sonarlo, pero yo sé que les va a gustar mucho. La finquita del Conjunto Quisqueya. Dice así. A una viuda visité, con una finca perdida y a la verde de mi vida, lo que he buscado encontré, mi situación le conté. Como hacer que necesita, diciéndome la viudita, a mí todo se me sobra también cuando tú me cobran por limpiarme la finquita. La finca ya está casada, en un precio bien jugoso, porque al morirse esposo se la dejó abandonada. Yo se la dejaré ansiada, si al quedarme usted me invita, se la pondré bien bonita, para que limpia se vea y déme lo que usted crea, por limpiarme la finquita, por limpiarme la finquita. Límpiale la finca a la viudita, David, pa' que se la deje limpiecita. Límpiale la finca a la viudita, David, pa' que se la deje limpiecita. Límpiale la finca a la viudita, David. Límpiale la finca a la viudita, David, pa' que se la deje limpiecita. Que hay en la quebradita, cultivaré las dos lomitas, que hay arriba en la ribera y déme lo que usted queda, por limpiarme la finquita. La viuda me contestó, con gran cariño y amor, como buen trabajador, al ver que te daré yo, allí fue que se formó, una amistad bien exquisita, ella rubia, ella rubia, bien gordita, para quien yo trabajaría y por la tarde yo estaría limpiándole la finquita. Y por la tarde yo estaría limpiándole la finquita. Límpiale la finca a la viudita, David, pa' que se la deje limpiecita. Límpiale la finca a la viudita, David, pa' que se la deje limpiecita. Límpiale la finca a la viudita, David, pa' que se la deje limpiecita. Límpiale la finca a la viudita, David, pa' que se la deje limpiecita. Límpiale la finca a la viudita, David, pa' que se la deje limpiecita.